Como siempre, Grupo Sangre y Indio Proyecto Zacatecas, esperando que se usen nuestra música, con mucho amor, para ustedes. Después de haber grabado, no quiero volver, si alguno de ustedes todavía recuerden, les presentamos lo más reciente de Sangre y Indio para ustedes. Algo que dice más o menos, soy un amigo de los despedidos. Soy el enemigo de los despedidos, hoy me di cuenta que perdí tu amor. Soy el enemigo de los despedidos, soy mi esposa y mi alma sufre el corazón, sufrán tensas. El amor que quiero es mirar por tu atrás, que amando el barco llueve para mí. Y de mi recuerdo solo Dios habrá, a ver, todos, a ver, que no sé si volveré. Soy el enemigo de los despedidos, hoy me di cuenta que perdí tu amor. Soy el enemigo de los despedidos, hoy me di cuenta que perdí tu amor. Y de mi recuerdo solo Dios habrás, a ver, todos, a ver, que no sé si volveré. Estos os Hor事情 cinco días habéis... Y de mi recuerdo solo Dios habrá, a ver, todos, a ver, todos, a ver, todos, a ver, todos, a ver. Dios te va a mí y de mi regreso el somo Dios sabrá. Soy bienvenido de las expectativas Hoy me doy cuenta que perdí tu amor Soy bienvenido de las expectativas Si el tristeza en mi alma siempre enteras en suerte al pensar Que el amor te quiero imaginar de atrás Que el amor te quiero imaginar de atrás Y de mi regreso a nadie abraza Que el amor te quiero imaginar de atrás Que el amor te quiero imaginar de atrás Y de mi regreso a nadie abraza ¡Gracias! 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 Gracias.